La opositora Sofía Gadea condenó y se solidarizó con Canal 12 ante el embargo. Dijo que las autoridades quieren silenciar dicho medio de comunicación. Como ciudadana nicaragüense y como joven política, condenamos la actitud atroz de querer silenciar el medio de comunicación independiente Canal 12. Un medio de comunicación que ha sido la voz del pueblo. Condenó desde esta tribuna, es actuar inlógico, irracional de querer silenciar un medio de comunicación que lo que hace es informar al pueblo con veracidad, con objetividad. Y esto no es un delito. Hago el llamado a todos los hermanos nicaragüenses a que unidos podemos responder y acabar de una vez con todos estos abusos atroces. Canal 12 no es el primero ni el último que quieren silenciar. Y yo estoy segura que por medio de la unidad de todos nosotros los nicaragüenses vamos a poder lograr rescatar la libertad de prensa, la libertad pública, la libertad de expresión, la libertad de movilización. Me solidarizo con todos los medios y periodistas independientes que siguen siendo perseguidos. Gadea destacó el trabajo que ha hecho dicho medio de comunicación y afirma que ha sido la voz del pueblo. Es triste y doloroso llegar al extremo en que vivimos los nicaragüenses, de que los medios de comunicación independientes con derecho a informar con veracidad a Nicaragua sean totalmente cerrados, censurados y cercenados. Nosotros los nicaragüenses tenemos el derecho a la información veraz y objetiva, no a la información manipulada. Exigimos de una sola vez que ya no sigan perjudicando a los medios de comunicación independiente, como es Canal 12, es el canal que ha venido informando a los nicaragüenses con objetividad, con veracidad, con profesionalismo. Canal 12 siempre va a estar en el corazón de todos los nicaragüenses, un medio de comunicación que estaba a la par del pueblo, luchando por las libertades públicas, por la libertad de expresión, por la libertad y la veracidad objetiva del derecho a informar a los hermanos nicaragüenses. Noticias 12, Darlen Tellez.